Dices que olvidé el pasado Que ahora quieres regresar a mí Dices tu corazón que ha cambiado Que soy tu amor y quieres regresar Olvídame de ti, no quiero nada Si preferiste a otro por mi amor Y no niego que lloré cuando te fuiste Pero el tiempo me enseñó a olvidar Yo te di todo el cariño Más del que se puede dar Yo te di más de lo que un hombre pudo dar Fue tu amor una mentira Que creyó mi corazón Dejaste tantas heridas y dolor Ya te olvidé, ya te olvidé Ahora no intentes ni siquiera regresar Ya te olvidé, ya te olvidé Ya no te quiero, ya no insistas en volver Dices que olvidé el pasado Que ahora quieres regresar a mí Dices tu corazón que ha cambiado Que soy tu amor y quieres regresar Olvídame de ti, no quiero nada Si preferiste a otro por mi amor Y no niego que lloré cuando te fuiste Pero el tiempo me enseñó a olvidar Yo te di todo el cariño Yo te di todo el cariño Más del que se puede dar Yo te di más de lo que un hombre pudo dar Fue tu amor una mentira Que creyó mi corazón Dejaste tantas heridas y dolor Ya te olvidé, ya te olvidé Ahora no intentes ni siquiera regresar Ya te olvidé, ya te olvidé Ya no te quiero, ya no insistas en volver Ya no te quiero, ya no insistas en volver Ya no te quiero, ya no insistas en volver